Estoy queriendo amor Y no alcanzo tu medida Buscando voy la salida Si me encierro en ti Te estoy queriendo tanto Que no me atrevo a entregarme Tampoco puedo alejarme Solo pienso en ti Te estoy queriendo amor Y me olvido de mi historia Negando estoy la memoria De lo que viví Te estoy queriendo tanto Como quien quiere a su herida Estoy negando mi vida Por quererte a ti Te estoy queriendo amor Como quien ama la locura Y rechazo la cordura Que me aparta de ti Sabiendo que este amor Me da la muerte y la vida Prefiero vivir sin vida Que vivir sin ti Te estoy queriendo amor Como la leña a su hoguera Siendo tu luz la ceguera Donde me perdí Te estoy queriendo tanto Que no me atrevo a entregarme Que no me atrevo a entregarme Tampoco puedo alejarme Solo pienso en ti Te estoy queriendo amor Como quien ama la locura Y rechazo la cordura Que me aparta de ti Sabiendo que este amor Me da la muerte y la vida Prefiero vivir sin vida Que vivir sin vida Sabiendo que este amor Me da la muerte y la vida Prefiero vivir sin vida Que vivir sin ti No me atrevo a entregarme No me atrevo a entregarme No me atrevo a entregarme Porque es una enfermedad Que que miras como quien va a entregarme Porque mi que va a entregarme Que la gestion Se suena Sena Me atrevo